Qué bueno, Ana, no, Ana, sacate el micrófono, estás silenciado, hay que practicar que ella haga la fonomímica y vos haces la voz. Sí, ahí se fue, se fue, se fue. Seguí hablando, Juan. Bueno, ¿qué te pareció, Notiqui, Juan? Ahí arriba, buenísimo, Ana, como dice Ana, aparte me encanta, vamos, Ana, muy bien, muy bien, ahora, el lugar, yo lo tenía que describir con todo lo que tenía debido, porque uno va con todas las ganas a ver el lugar de película y resulta que no lo encontrás, entonces es una falacia. Y no es que se me ocurrió, porque sí, contar todo lo negativo de qué pasa cuando buscas el lugar de tus sueños o el lugar de las películas. No, lo hice a pedido de un periodista de turismo que hace específicamente turismo, y me dice, necesito contar una parte de turismo de películas, en la que no salga todo bien, entonces yo conté todo lo que sucede cuando... Sí, si tiene que salir algo mal voy a buscar la analía. Sí, entonces yo dije, bien, bien, pero bueno, como todo, como todo tiene... Le pones el color que quitas. Para el próximo video... Sí. ¿Qué querés que cuente? Espérate. No, bien, bien, bien. Para el próximo video que venga con una aclaración. Claro. Eso te decía. Sí, obvio. Bueno, en vez de grabar una recomendación para que se suscriban, hacerle la explicación. Muy bien. Sí, vamos a volver a Bridgerton, o ya dimos por cerrado el capítulo, ¿cómo es la cosa? Bueno, cerralo, contanos. No, no, yo te quería contar algo súper importante para vos, más que nada. ¿En qué se inspiraron la paleta? Yo quería contarte en qué se inspiró la paleta de colores para realizar este vestuario. Y hay, obviamente, un par de cosas que yo creo que a vos son cosas que te encantan, así que lo tenés que adivinar. Absolutamente. Uno es un alimento, un alimento, un ejemplo, a ver, a ver, no, me parece que estoy con un problema, está corta. A ver, te inspiraron en el color de los macarrones, ¿en serio? Los sorbetes, por un lado. Y después, y para la diferenciación de las familias, por un lado, los Bridgerton son de colores ácidos, entonces ellos usan el verde, el naranja, el amarillo, y la otra familia usa todo el color azul, que está inspirado también de una vajilla. Claro, de la porcelana, la porcelana inglesa, hay una porcelana específica que es de color azul y que es magnífica. Bueno, ese es el color de los Bridgerton, porque el amarillo lo tenía la familia de enfrente, que es todo estridente y chillón, pero es muy interesante, es buenísima lo que estás diciendo sobre el tema de los colores. Como siempre, como siempre. Porque se nota, tenés razón, sí, Juan, la verdad que lo que dijiste, impresionante, impresionante el dato de color que hiciste con respecto a... Listo, yo sí te lo celebré, yo sí te lo celebré, vamos a la línea, listo, cerrá todo, poné música, poné música, listo, se terminó todo. Manda la cortina, Julia. Pero bueno, quedamos en que después... Le tendríamos que poner una imagen a Julia, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Julia debería aparecer también acá en la pantalla, ¿eh? Estoy totalmente de acuerdo. Mis caras en estos momentos son muy importantes. Aparte ya hace radio, aparte de producción, es conductora también, ha tenido su programa, así que no se puede hacer. Exacto, exacto, pero lo disfrutamos, si no la podemos ver y es un plus que extrañamos esto de no ver la vidrio. Sí, 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 se extraña mucho. Pero bueno, eso no es motivo para tener que volver a hacer radio sin video, porque estamos suscriptando a full toda la tecnología que nos permite darle a nuestros oyentes todo el contexto de aquello de lo que vamos a hablar. Porque por ahí no es importante lo que decimos, entonces de paso le ponemos algo para que vean que quizás es más interesante. Bueno, ahora se me ocurrió otra cosa, estoy muy ocurrente. No, 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 no. ¿Qué te tomaste hoy? Esta vez Juan Cruz me va a ayudar, porque digo que lo vamos a intentar por lo menos. Esta es la parte de literatura, volvemos a la literatura en la vida moderna de Analia. Los quiero llevar a descubrir un libro. Un libro, y se me ocurrió una forma muy interesante para hacerlo. Bueno, el libro se llama Seducción, sí, claro. El libro se llama Seducción. ¿Estás segura que es para esta época? ¿El libro o qué? Para la hora, digo. El libro. Ah, tenés razón. Sí, bueno, lo hacemos súper rápido entonces. A ver, ok, dale. Después lo editamos a un video aparte. Sí, claro, obvio. Se llama Seducción, es de Jodie L. Malpass, y transcurre también en Londres, por eso lo elegimos, por supuesto. Es una novela rosa, un romance contemporáneo, y es el primer volumen de una saga de narrativa erótica. Por lo tanto, a algunas personas les gusta este tipo de literatura, les va a gustar. El libro cuenta la historia de Jessie Ward y de Ava Oshii. Oshii, sí. Oshii. ¿Qué es Oshia? Sí. Medio irlandés el apellido. ¿Vos decís? Bueno, está bien, pero cerca. Sí. Bueno, esto funciona porque él es multimillonario. A ver, aclarémoslo. Obvio. Oshii, pobre, esto funciona. Obvio. Bueno, apuremos, apuremos. Ok. ¿A dónde vamos primero? Y ella es una diseñadora de 26 años, que no sabemos cómo, a los 26 años es una super top diseñadora. Bueno, cuestión qué. Lo que hicimos fue encontrar esos lugares que nombra específicamente el libro y ubicarlos en el mapa. Entonces, por ejemplo, nos vamos a un lugar y, Juan, decime el lugar Camden Town, por ejemplo. Vamos a Camden Town. A ver. Ellos salen a comprar ropa y desayunan en un lugar donde se preparan los mejores huevos a la benedictina de Londres. Vamos, alto desayuno. Entonces, lo que hacemos es, estamos leyendo, lo ubicamos en el mapa, lo vemos y nos imaginamos el lugar donde están. Así que vamos a ese lugar imaginariamente. Cuando estemos en Londres lo haremos. Nos vamos de ahí a Berkeley Square. Él pasa a buscarla con su Ducati, pasa por el trabajo que está muy cerca, la espera en la esquina de Berkeley. ¿Estamos ahí? Sí, estamos ahí. No se enoja en ese momento porque ella no quiere besarse, porque Patrick está muy cerca. Patrick es su jefe y no le gusta ver cómo se ve con otro hombre. Entonces sale caminando hacia la Bond Street. Todo el mundo conoce la Bond Street. Entonces, aparte hay gente que va específicamente a hacer turismo por esta calle. No la de acá, ¿eh? No, no la de Santa Fe y la 800. Claro, no tiene nada que ver. Exactamente. Bueno, nos vamos a Holland Park. Y también nos describe de alguna forma este lugar, porque va desde la Torre Vida, que es la torre que estuvieron construyendo, donde él compró el penthouse, y que es la Torre Luso, es donde él compró el penthouse, la Torre Vida es la que van a hacer nuevamente con iguales características de lujo que la otra. Después se van al Blue Bar, que queda cerca del trabajo de ella, y lo pueden encontrar porque es muy cerquita del Ritz. No sé si lo podemos ver, el Blue Bar existe, por lo tanto se puede hacer turismo por ahí. Y no los quiero comprometer con más, pero les prometo que hacemos un video con este libro, con todas las locaciones que nos permite conocer el libro Seducción, de Jodi L. Malpa, que después vamos a contarles por ahí de los siguientes volúmenes, porque es una historia que... Sí, fantástica. Que bueno, pero tenemos muchísimas más para ofrecerle. Nos vamos a comida vegana, que nos ha recomendado Juan que veamos este video, y hacia allí nos vamos. ¿Te gustaría estudiar francés? En la Alianza Francesa tenemos los métodos más modernos, y podés disfrutar de su variada actividad cultural. Descubrir la medioteca más grande de Latinoamérica, o hacer una pausa en su bistro. Viví el francés, venía a la Alianza Francesa. www.alianzafrancesa.org.ar Cuando yo era un pequeño garzón, yo no tenía que ir. Porque no te escuchamos, tenés que saludar. Nos tenemos que ir, y no estás llegando. Perdón, Julita, te hablé arriba de la cortina, pero si no, no tenemos... Muy bien, bueno, nos tenemos que despedir entonces. Ya hicimos un paseíto por Londres. Hicimos una serie, una película, un libro. De todo. Súper, súper nutridos. Chicos, muchísimas gracias por acompañarme, por este viaje que es tan lindo, porque viajar a Londres es divino. Y, bueno, la cocina vegana, yo adhiero totalmente cuando es rica y está bien presentada. Este es el caso, justamente, que nos convierte en esta oportunidad. Así que me encanta que trabajen muchísimo los veganos para hacer comida rica y linda. Por favor, rica y linda. Porque a veces las hamburguesas, mirá que yo le pongo onda, pero no son lindas, son riquísimas. Es un pedido formal de arroba a Nelia Pino. Así que, por favor. Sí, si los pido, por favor. Bueno, chicos, Juan, tu hora de saludar. Nunca aclarás a que es Juan, pero es lo que yo... No, Juan Solo es Juan. Y Juan Cruz... ¿Cuánto me decís Juan Cruz? Sí me decís Juan. Y aparte es Juan Solo, qué loco. Juan Solo, Juan Solo les dice hi, bye. Julio, un beso gigante hasta la semana que viene y bienvenidos a... Ya, Julio renunció. Adiós, adiós. Adiós. Adiós.